Con el zapito, bueno, para como si hubiera partido en algún momento un resultado impensado. Sí, un primer tiempo que encontramos el gol y Patronato, sin ser más, lo superaba, saltaba la línea y Quiroga y Jara era un problema para nosotros. En el segundo tiempo, cuando hablamos de eso, no patio el arco Patronato, medio de huevo, medio embocamos los cambios, los llevamos y creo que lo ganamos bien en el segundo tiempo. Mucho oficio y picardial, o Colioni. Bueno, no, no, los jugadores lo ganaron, muchas gracias. Y el técnico, desde el final, le tenés un gran respeto al equipo que está enfrente, todavía no se ganó nada. No se ganó nada, ya les dije antes, tiene uno delantero bajo, la mejor defensa, un buen juego colectivo. Los detalles, los detalles hoy fueron a favor nuestro. Y vuelve Telichea. Y vuelve Fernando, gracias a Dios. Hay que seguir luchando como al principio. Queda menos. Queda un poquito menos, hemos ganado gracias a Dios. Felicitaciones. Gracias, amigos. Felicitaciones.